Constabor La dama del acordeón Azul Sabroso Está bien, supongamos que te creo Que fue quien insistió y que los labios te besó Supongamos que eso es cierto Que te contó Que por mí nada sentía, que todo el tiempo fingía Supongámoslo Pero la cruda realidad que la fue para eso lo ven Tú también eres culpable por decir tu piel Jamás iba a imaginar que esto me podía pasar ¿Y qué está pasando? Me da nazco con tan solo imaginar Me da nazco con tan solo ponerme a pensar Que mi marido y mi mejor amiga Me engañaron y arruinaron mi vida Me da nazco con tan solo imaginar Me da nazco con tan solo ponerme a pensar Todos los años de mi vida que pasé con él Toda mi vida yo siendo solo su amiga fiel Toda mi vida fiel Toda mi vida fiel Desde cuando soy la tonta que creía en sus mentiras Desde cuando hacerme el amor Va a saltar Deja ya de pedir perdón Que no tiene el perdón de Dios Pero la cruda realidad que la fue para eso lo ven Tú también eres culpable por decir tu piel Jamás iba a decir tu piel Jamás iba a imaginar que esto me podía pasar ¿Y qué está pasándome? Me da nazco con tan solo imaginar Me da nazco con tan solo ponerme a pensar Que mi marido y mi mejor amiga Me engañaron y arruinaron mi vida Me da nazco con tan solo ponerme a pensar Me da nazco con tan solo ponerme a pensar Todos los años de mi vida que pasé con él Toda mi vida yo siendo solo su amiga fiel Solo su amiga fiel Chaval, récord